El evento busca trabajar las categorías de cortometrajes y dibujos animados en los géneros de ficción documental y basado en hechos reales. La convocatoria ya se encuentra abierta. Es ese evento que llevamos tiempo y ansiosos por volverlo a poner en escena. Esta vez el Surimagen, el 2024, que va a ocurrir en noviembre, los días 20, 21 y 22 de noviembre, pretende trabajar principalmente las categorías de cortometrajes y dibujos animados en los géneros de ficción documental y basado en hechos reales. Pero, sobre todo, lo que queremos es atraer a todos aquellos creadores que viven en el país, inclusive no solo a los que están trabajando en los canales de televisión, los creadores independientes, sino también a aquellos que tienen intereses, gustos, deseos por ver, hacer por la cultura cubana. En este instante, nosotros ya lanzamos la convocatoria a través de las redes para, inclusive, la página, el mismo Canal Streaming Agua TV y por las diversas páginas que tiene el Centro Provincial de Cine, para que los creadores puedan observar, ver, llenar sus fichas de inscripción y poder, entonces, empezar, inclusive, aquellos que tienen tiempo y no lo tengan, pues, presentar sus obras, prepararlas, producirlas. Tienen un plazo de tiempo. Hoy estamos siguiendo de que en la convocatoria salga que las obras pueden ser desde el 2019 hasta julio del 2023. O sea, que hay tiempo para eso, pero considero, sobre todo, que lo que haya es deseo e intención, porque la temática que vamos a hablar es sobre la mujer en la sociedad. Es el Sur Imagen un festival que tiene como pretensión convertir en protagonista y participante esencial al espectador y transformar a los públicos en consumidores inteligentes y reflexivos del audiovisual contemporáneo. Alienar Mas Enríquez, Notisur.